Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, amigo, hoy vengo otra vez a contarte muchas más historias sobre tiendas online, concretamente tiendas en el modo dropshipping. Si tienes cualquier duda, ya sabes, en la zona de comentarios me puedes preguntar. Este vídeo surgió a partir de una pregunta de un suscriptor en uno de tantos vídeos y que me encajaba bastante para hacerlo esta semana. Acuérdate que estoy haciendo un vídeo diario durante todo el 2018 hasta enero de 2019, como muchos, estoy viendo que me estáis acompañando. Así que mil gracias, si eso sirve, compartir. Hoy os voy a explicar exactamente cómo calcular el coste de un producto de dropshipping, también cómo poner un precio de venta de este tipo de productos. Al final es muy sencillo, no hay que otra cosa sino hacer una serie de cuentas así sencillas. El primero sería, por ejemplo, calcular el coste de un producto. ¿Cuánto te sale a ti realmente? Porque una cosa es lo que tú le pagues a la mayorista o a Ibai o a quien sea, y otra cosa es lo que a ti te cuesta realmente, que sería sumar el producto, el precio del producto, donde pone precio, el precio que te cuesta, más a lo mejor los gastos de envío que te cobre el propio, el propio a la propia empresa, en el caso de que te lo envíe a casa, en el caso de que sea en modo dropshipping, pues ese gasto de envío sería relativo, más bien sería un gasto de envío en el que tú le haces un poco a, le quieres incluir al cliente final. Y luego otro que le he llamado otros, que es, ese producto, lo que a qué hay que meterlo hay. Pues a lo mejor hay gente que le mete un tanto por ciento de la electricidad que tienen, del tanto por ciento de internet, no le vas a poner, no vas a comprar, no vas a meterle en ese precio también un porcentaje de alto, sino más bien un porcentaje relativo. Si el producto es de un euro no le vas a meter tres euros de electricidad, ¿vale? Sino un porcentaje en el que sería eso, que sería otros. Y luego el precio de venta, el precio que tú se lo vas a vender a la gente, que sería restar el precio de venta al público normal, que hay que restarle el precio de la pasarela de pago, el tema de la comisión de la web, en el caso de que uses comisión de, en el caso de que uses una web de subastas, que esto no quiere decir, y añadir los gastos de envío. Entonces, si tú me dices, mañana hay que calcular un producto, vale, ¿cuánto vamos a venderlo? Pues te pones a sumar todo lo que tienes, primero tendrías que tener claro cuáles son tus gastos, tus gastos como negocio. Vale, como negocio tengo el hosting, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto. Vale, tú lo sumas y claro, tienes que dividir qué productos tienes y a cada producto puedes ir sumándolo. ¿Cuánto te costó el producto en sí? Pues tres euros, vale, tres euros. ¿Cuánto te costó a ti la electricidad? Lo vas sumando y luego haces un cálculo. Y luego también ese dato, es bueno saberlo también un poco, comparando un poco con la competencia, y ver un poco también, a ver qué datos tienen ellos y cuánto suelen vender ellos los productos. Pero siempre pensando una cosa, que esto está pensado para gente que tiene productos en dropshipping. Entonces, hay que calcular una serie de gastos antes de ponerle precio a la venta y así no perder dinero desde el minuto cero, ¿vale? Si tienes cualquier duda, pues mira, le puedes hacer un pantallazo a esta pantalla y así, pues, hacerlo tú antes, tú, calcular tus productos, ¿vale? Y si no, oye, pues nos vamos a ver en el vídeo de mañana, pero acuérdate que tengo un webinar justo en la descripción para darte de alta en el que te explico por qué tus anuncios de Facebook no convierten un pimiento. Ya sabes que nos vamos a ver en el vídeo de mañana. ¡Suscríbete al canal!